Hola, hola mis niños. Hoy quiero que usted me ayude a ser un héroe de la salud. En cinco pasos verá la forma súper fácil de poder serlo y cuando regrese a clases cuidará de sus compañeros, de usted y de su familia. Yo soy la enfermera salud y espero me acompañe. Bueno hijos, los dejo con la enfermera salud. Espero disfruten su día de clases y aprendan mucho sobre un regreso a clases seguro. Y mamá, nos portaremos muy bien y aprenderemos mucho. Hola, Adán y Eva. Yo soy la enfermera salud y hoy vamos a hablar un poco sobre bioseguridad. ¿Saben ustedes qué es? Yo, yo, yo sé, yo sé. Están muy participativos. Vamos a ver, Eva, ¿qué es bioseguridad? La bioseguridad es todas aquellas medidas y recomendaciones que debemos tomar para cuidarnos de no contagiarnos con alguna enfermedad, en este caso con COVID-19. Así es, Eva. Son todos los pasos que todos debemos hacer para no contagiarnos de alguna enfermedad y cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Adán, ¿para usted qué es el COVID-19? El COVID-19 es una infección respiratoria que puede ir desde el resfriado más común hasta enfermedades más severas. Y es el último coronavirus descubierto. Se detectó por primera vez en China. Ay, qué mal me siento. Hace días siento cansación, fiebre, tos seca y heo de andar con mascarilla. No me gusta. Ey, chicos, vean a su amigo. Usted ve que no se siente muy bien. Probablemente tenga síntomas del COVID-19. Ustedes deberían andar con mascarilla y respetando las medidas de bioseguridad que hay para que no se contagien. Vamos, mis niños. Conviértese en héroes de la salud. El primer paso para ser un héroe. El uso correcto de la mascarilla. No es para andarle en la mano. No es para andarla de gorro. No es para andarla abajo de la barbilla. Es para que cubra su nariz y su boca y así evitar el contagio del COVID-19. Llegamos al segundo paso. El distanciamiento o aislamiento de las personas. Debemos tener un distanciamiento de 2 metros en cada lugar que vayamos y evitar los lugares donde hay mucha aglomeración de personas y evitaremos el contagio. Tercer paso. El uso de productos asépticos y desinfectantes. Aquí necesitaremos el alcohol gel, el alcohol, el cloro, importantísimo, jabón y agua. Utilizaremos esto con la ayuda de nuestros mayores que ellos sabrán cantidad para desinfectar superficies, la ropa y todos los productos que vayamos a ingerir. Paso número 4. Lavado correcto de manos o desinfección con alcohol gel. Recuerda hacer los pasos correctos para el lavado de manos con labio jabón y si no tienes esto, puedes hacerlo con alcohol gel. Paso número 5. Conocer los signos y síntomas. Fiebre, tos seca, malestar, dificultad para respirar o falta del sentido del olfato o del gusto, díganle a su maestra y a sus padres para que lo lleven al centro de salud más cercano. Y recuerden mis niños que en 5 pasos se pueden convertir en héroes de la salud de regreso a clases. Número 1. Uso correcto de la mascarilla. 2. Distanciamiento de 2 metros. 3. Lavado de manos constante y correcto. 4. Desinfección ante todo. 5. Signos y síntomas. Vamos, porque Honduras necesita niños y niñas responsables que se conviertan en héroes de la salud para que cuides de ti, de tu familia, de tus compañeros y de toda la población hondureña. Porque sí podemos combatir el COVID-19. Sí, sí. Gracias.